Esta es la historia de mi odio. Soy supervisor de impresiones. Hace poco, la clase de gerente quedó libre y yo la solicité. Soy la nueva de recursos humanos. Parece que iba a ser un gran día para todos. Lo pusieron ahí porque es hijo de no sé quién, porque está bonito. Es obvio que le iban a poner a él. Mucho justo. Ni tú ni yo teníamos oportunidad, no estábamos en la terna para el puesto. ¿Miedos? Miedos. No es importante que tu marido sea hermano del cremazo de en todo el mundo. Esta es una empresa cordial. Te tienes que encarnar. Aguanta. Aguanta. ¿A quién hay que volar? Unos debieron combatir tiranías, otros debieron combatir reinos. Tú y yo somos goles. Yo no aspiro a la revolución. No eres tan especial. Como nosotros. No hagas nada. No tengo plan, Parurito. No tengo plan. ¿No me hicieron que yo le puse una bomba a mi coche? ¡Eres una impácil! 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 Hay dos tipos de personas en este mundo. ¿Cuál eres tú? ¡Gracias!